Hoy al fin que estás aquí, abrázame mi amor y tómame en tus manos Hoy te tengo frente a mí, no sé lo que decir, solo cuando te amo Siento el fuego por mi sed, me quema el corazón cuando beso tus labios Cuanto te quiero, cuanto te amo, mis sentimientos eres tú Te amé lo, tú en la vida, derrama tu corazón, quiero huyar al amor Como la lluvia en el fin, tú ven a mí, quiero sentir el sabor Los besos son para mí, luna llena y mi son, mi alegría de vivir No te libro ninguno, me lo enseño la vida, la llama del amor arde cuando todo se mira Y el alma se me escapa detrás de tu mirada, como el amanecer y atraviesa la madrugada Quiero beber en tu boca, tus besos de menta de flor Quiero ser tú, mi alegría de vivir en el fin, tú ven a mí, derrama tu corazón Quiero jugar al amor, como la lluvia en el fin, tú ven a mí Quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi son, mi alegría de vivir Y el alma se me escapa detrás de tu mirada, como el amanecer Y atraviesa la madrugada, tú ven a mí, derrama tu corazón Quiero jugar al amor, como la lluvia en el fin, tú ven a mí Quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi son, mi alegría de vivir Quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi son, mi alegría de vivir Tú ven a mí, derrama tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia en el fin Agua del arroyo blanco, agua pasá hacia mi labio, agua de tu primavera, de mi zanamero, pa' mi corazón Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo hoy en el aire que me falta algunas veces Agua del arroyo blanco, agua pasá hacia mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como se que tú lo hacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no ¡Gracias!